En esta época se nota un cambio de ese equipo, no solamente en términos estrictamente futbolísticos. He visto que hace unos cambios prácticamente no funcionan. Yo vengo nada más para tirar, para tirar, la verdad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil? Yo soy César Serrano y el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones del Estadio Acron para platicar con algunos de ustedes un tema bastante importante y que ha sonado mucho en los últimos días, la permanencia de Joaquín Moreno. Así que acompáñenme a ver la opinión de la afición que se hizo presente en el estadio el día de hoy sobre este tema. Bueno, a mí desde que lo trae Joaquín Moreno no ha sido negado, no ha competido, como que no tiene el valor de competir. Las mujeres, no sé, las siento descontentas, descontroladas, como que no están dando al 100% su capacidad a ellas. Tantos comentarios y no sé de qué tanto se pueda decir y qué no, pero creo que después del 7-0 que nos llevamos en el Clásico, que es un Clásico independientemente de cualquier partido, creo que esa era baja definitiva desde ese partido. No sé qué estamos esperando, tanto con las sanciones que tenemos, con las jugadoras, como también que no ha habido refuerzos. Yo creo que ya se tiene que ir, la verdad, yo creo que ya se tiene que ir. El equipo necesita renovar en estrategia, en táctica, y yo creo que eso viene de la mano de alguien más, ¿no? Que venga a renovar eso en el equipo. Sí, yo creo que es un técnico que no está haciendo bien las cosas. Yo he seguido a Chivo Semeril desde que inició la liga, y nunca había visto un funcionamiento tan desagradable, por así decirlo, del equipo. He visto que hace unos cambios, prácticamente no funcionan. He visto que cambia de posiciones a ciertas jugadoras. Se está reflejando en la tabla, pues, un mal funcionamiento. Que se me hace muy raro que todavía esté ahorita dirigiendo, porque la verdad, con esa goleada, debieron de haberlo sacado inmediatamente. Y yo vengo nada más para tirar, para tirar, la verdad. Bueno, con todo respeto para el trabajo de cualquier entrenador. Bueno, no se le desea a nadie, ¿no? Pero creo que el ciclo de Joaquín ya debería de dar pie a hacerse a un lado, ¿no? Para que pueda haber otro tipo de desarrollo. No se siente que haya mucha buena comunicación. Parece que, pues sí, está estancado un tanto el equipo. Y sobre todo, después de una dolorosa derrota, ¿no? Contra el enemigo que nadie quiere, ¿no? Tampoco. Con sus cambios tardíos, sus decisiones de dejar jugadoras, por ejemplo, el partido anterior, dejó a Caro Jaramillo, a Caro Jaramillo. Pero bueno, dicen que fue una indisciplina. Le ha perjudicado muchísimo el rendimiento y al equipo como tal. Digo, vamos medio bien, pero pues pudimos estar mejor. Pues no me cae así que digas, ay, sí, bien padre, ¿verdad? Siento que ya hizo el trabajo suficiente para, pues, todas las chicas. Y siento que ya es su hora para que se retire y dé la oportunidad a otro que pueda darle una mejora al equipo. Fuera de paciencia. Yo pienso que es un equipo grande para que tenga paciencia de demostrar. Y la verdad no se ha demostrado nada en la cancha, al contrario, nos ha desorientado feo, obviamente, nos desorienta de cómo su forma de juego va ganando, se echa para atrás. Tiene buenas jugadoras, excelentes jugadoras. Y las jugadoras, no sé, ya se ven desanimadas de que no están de acuerdo, pues, con el método de juego. No sé qué es lo que está pasando. Entonces, yo sí diría que ya, out, está fuera, definitivamente. Siento que con él, hemos venido varios años, mi familia y yo, a ver a las chicas. Recuerdo todavía el último campeonato aquí en el Acron. En esta época se nota un cambio de ese equipo, no solamente en términos estrictamente futbolísticos, sino lo siento sin hambre, lo siento como sin espíritu. Le falta esa garra que tenían para jugar al fútbol, porque antes siento que le podían competir a cualquiera de los equipos que, digamos, en la liga femenil son los que más ganan, digamos, los que más triunfos tienen. No las veo que puedan competir con los equipos y la demostración es el último partido, ¿no? Obviamente. Eso que no es la mejor versión de la América femenil, creo que ha habido mejores versiones en torneos anteriores. Y creo que, por lo tanto, lo del técnico tiene que ver con eso, como con la falta de espíritu y de garra del equipo. Pues creo que también en ese sentido falta renovación a alguien nuevo que les vuelva a traer confianza a jugar como saben jugar, ¿no? Por ahí lo veo. No, creo que ya fue suficiente y se demostró en el partido anterior. La verdad, creo que trae muy mal estrategia. No, no. No, no. Pues sí, estaría bien reconsiderar. Creemos nosotros como aficionados que tanto el equipo varonil como femenil tienen muchísimo talento, las jugadoras son excelentes, ¿no? Tienen mucho todavía que demostrar que podría ser efectivo que Buenos Aires, Nuevos Aires, otro entrenador o entrenadora, ¿no? Podrían llegar a estas filas a aportar. Y pues el que quiera estos colores también debe entender que si es necesario pues dar un paso al lado, pues por el bien de todos se considere. Y pues un saludo a la afición y también a todas las chicas. Somos admiradores y especialmente, bueno, queremos mucho a las chicas. Nos da mucho orgullo venir en familia y estamos seguros de que van a salir de esta, ¿no? Una dolorosa derrota, pero siempre enfocados en que el siguiente partido va a ser el mejor y vamos a tener siempre el apoyo de la afición, pero no solo por resultados, ¿no? Sino porque ellas tienen el talento, están especialmente calificadas porque yo no veo otra institución que tenga tan buenas jugadoras con tan buen corazón, con tan buenas aptitudes y creo que lo mejor del caso está por venir. Lo mejor para las chivas femenil y barniz. Me gustaría que ya lo dieran de baja, pero en cierta parte digo, está bien, hay que esperar a que termine porque todavía la madre. Y bueno, chiva hermanos, ahí lo tienen. Estos son solo algunos de los comentarios de la afición que se hizo presente en el estadio el día de hoy respecto a la continuidad de Joaquín Moreno. Ahora recuerden que su opinión es bastante importante y que siempre los estamos leyendo porque ustedes forman parte de la conversación. Así que déjenos en los comentarios qué opinan al respecto. Si creen que Joaquín Moreno deba seguir a del mando del equipo o por el contrario, si se deberían buscar otras opciones. También los invitamos a que se suscriban al canal y que compartan el video si es que les gusta este tipo de contenido ya que eso nos ayuda bastante. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!